Hola amigos, ¿qué tal? Estamos al final de mes y por lo tanto toca los favoritos. Pues sí, por fin se ha acabado enero, por fin. ¿Qué mes más largo, por favor? Entre que no he cobrado desde antes de la vida. Y por eso le llamo la cuesta de enero, supongo. Y que han pasado cosas, algunas no muy buenas. Se me ha hecho un mes largo. No tiene por qué ser a partir de febrero mucho mejor, pero contamos así por meses, así que bueno. Estaba pensando un día en hacer favoritos y no tanto. Y decir también las cosas que no han sido buenas. Pero no, 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 no hace falta. Ya está, mejor olvidarlas. Aunque una de ellas la tengo aquí delante. ¿Veis? La cicatriz. Que ya, si me habéis seguido en Instagram y bueno, os lo comento así por encima. A ver, yo creo que todo tiene su lado bueno. Gracias a que fui al dermatólogo, porque se me ocurrió a mirarme otras cosas. Y esto se lo dije de paso, porque se lo dije así cuando ya me iba. Mira, esto es una cosa estética, pero a ver qué te parece, no sé qué. Dice, no, no, esto es un carcinoma. Entonces, gracias a que fui por otras cosas, y que se me ocurrió decirlo, pues me lo han quitado. Ya está, ya está fuera. Y eso es lo positivo, que ya está fuera. Pensaba que cicatrizaría antes, pero bueno, supongo que esto lleva su tiempo. Lo que pasa es que como es aquí en medio a frente, pues como que molesta un poco. El otro día me lo tapé para un vídeo, pero oye, que está ahí, que forma parte de mi vida, ¿no? Las cicatrices forman parte de la vida de uno. Vamos a empezar con los días, como siempre. Lo tengo aquí apuntado, pero lo tengo muy claro. Y es porque, aunque parece que haya pasado muchísimo tiempo desde los reyes, no ha pasado tanto. Y es que este año, para mí, celebrar los reyes magos, el día de los reyes, ha sido muy especial. Porque desde que se fue mi hija, celebraba lo justito de Navidad. Se fue en el 2011. Y aunque vino alguna vez para Navidad, me parece que una sola vez vino. Y yo lo celebraba lo justo, para celebrarlo con la familia de mi marido y tal, por las niñas y tal. Pero luego ya una vez, pasado el día de San Esteban, que es cuando lo celebrábamos, yo ya lo quitaba todos los adornos y nos íbamos, nos íbamos fuera. Y para mí el día de reyes siempre, como es, para mí es el día más bonito de todas las fiestas, la verdad, pues siempre había aquella cosa de que no nos regalábamos nada, o si nos regalábamos era una cosa simbólica, pero no había la magia esa, ¿no? Y aunque somos adultos, este año estábamos los tres, pusimos los zapatos, hicimos lista y hubo reyes como Dios manda de levantarse y decir ¡Han venido los reyes! Mi hija sorpresa total, nosotros dos no tanto, ya hice el vídeo de los reyes, bueno, yo nada, en absoluto, de sorpresa. Pero bueno, fue un día de volver a vivir y volver a comprar regalos con aquella ilusión y volver... no me dejaron hacerlo de poner el agua para los cabellos, pero yo se lo hubiera puesto también. Pero claro, somos tres adultos y no, pero para mí fue un día especial por eso, porque hacía muchísimo tiempo que yo intentaba, no es que no lo hace, es que intentaba evitar cualquier símbolo de ese día, ¿no? Que me recordase ese día. Yo de pequeña no tuvimos reyes, no tuve regalos, así que cuando tuve a mi hija lo viví toda su infancia con una intensidad increíble. Los reyes, tuviera la edad que tuviera, ¿eh? Y entonces salirse, para mí fue una de las fechas más durillas. Este año ha sido otra vez volver a celebrar los reyes magos, una tontería, pero mira. Otros días han sido, pues bueno, que ha sido el cumpleaños de dos familiares, de una hija y una nieta de mi marido, días diferentes pero muy cercanos. Y siempre, pues cualquier celebración es un placer y es un gustazo, y ver cómo la gente sopla las velas y disfruta y entrega los regalitos, a mí me gusta celebrarlo todo, 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 todo. Y si te invitan, mejor, todavía. Ahora vamos por el producto, que este mes no tenía ninguno especial, pero en una revista que aunque la compré, pertenece a diciembre, pero yo la compré, me parece que en enero, no me acuerdo. Bueno, total, que este mes es cuando la estoy usando. Venía esta muestra, es una muestra de por profesional, un primer de Benefit. Yo no, ya sabéis que no me maquillo mucho, entonces yo normalmente lo que hacía era ponerme una, después de la crema hidratante y tal, una BB Cream, cuando iba a grabar, vaya, que si no, no me maquillo. Ya habéis visto, me he puesto los ojos y todo, ¿eh? Y probé esto y es una pasada, o sea, es, yo que hago manualidades y restauro muebles, es un tapa poros, es como un tapa poros de cuando pintas, igual te tapa los poros, es que te tapa las imperfecciones. Yo he alucinado con esto. Y creo que cuando aún tengo, porque ahora me maquillo muy poco, y me lo compraré, porque además tiene un, cuando lo pones, tiene un, hoy me lo he puesto, tiene un tacto como de, ¿cómo diría yo? Como de talco, ¿no? Una cosa suave, suave, suave. Y me lo compraré. Y este es el producto del mes. En cuanto a compras y en general, otros productos, pues bueno, visteis el vídeo de compras del último día, y ahí ya habéis visto, pero si me tengo que quedar con algo, me quedo no con nada de lo que compré el otro día, sino con la mochila que me trajeron los reyes, que dejaré el vídeo al final, en las pantallas finales de regalos de reyes, que supongo que ya lo habéis visto la mayoría, pero como hay gente nueva, por cierto, bienvenidos, que no os he dicho nada, a la gente nueva que os habéis suscrito, y muchísimas gracias. La mochilita esta que yo no estaba muy segura, visteis en el vídeo que no estaba muy segura, porque llevarla a la espalda, no estaba acostumbrada, y estoy encantada con ella, y me gusta muchísimo. Y ahora le digo, si queréis saber cómo es, digo en las pantallas finales, porque me he dado cuenta que cuando digo que lo dejaré en las tarjetitas, yo desde el móvil no veo las tarjetas, no sé, la mayoría de gente lo ve por móviles, yo no sé lo de los demás, he revisado el vídeo que no salen las tarjetas, así que yo las pongo para que la gente que lo vea en ordenador, no sé si en tablets saldrá, pero yo no las veo por el móvil, así que o lo dejaré en un enlace abajo, o lo dejaré en las pantallas finales. Como veis hoy me he sentado, porque yo para los favoritos me gusta estar sentada, charlando, de pies como más rápido, pim pam, con guión y así. Y para los favoritos me gusta más, como ya sabéis que son unos favoritos diferentes, más de momentos que de cosas, pues me apetecía estar sentada, lo que pasa es que, bueno, es lo de siempre la luz, este lado lo tengo claro, este más oscuro, me estaba mirando un foco, un aro, pero es que no tengo aquí sitio, en este rincón que tengo ahora, no tengo sitio para ponerlo, así que, bueno, pues haremos lo que podamos. Si hago así, podía mirar para allá, y con la cara para allá, así, hola, porque así sí que se me ilumina, carajo, a la tontería en pies. En cuanto a lectura, sigo muy vaga con la lectura, y si queréis saber los libros, también en el vídeo de Regalos de Reyes, también os explicaba los libros que me habían traído, así que no tengo ninguna novedad, también lo podéis ver en ese vídeo que os he comentado. Cuanto a cine, serie, película, tatata, por fin fui a ver la librería, que en los últimos favoritos, os dije que tenía ganas, y el día 1 de enero, o sea que es justito, el día 1 de enero, por la tarde nos fuimos a ver la película esta, de la librería, y a mí me encantó. Mi marido no tanto, es una película un poco lenta, y a él le gusta un poco más así de acción, aparte dice que era muy tópico, y bueno, quizás sí, era muy tópico, es una mujer que intenta montar, bueno, monta una librería en un pueblo del sur de Inglaterra, creo que es, y tiene problemas, problemas con una gente, quizás sí que es muy tópica, de los chismorreos de los pueblos, un poco de bullying o de boicot que le hacen, quizás es una cosa recurrente, pero es bonita, es bonita la fotografía, es bonita la luz, que tiene, incluso cuando ella monta la librería, y pone los libros, y todo eso, yo es que me sentí allí ya realizada, porque ya os expliqué en la otra favorita, es que era mi sueño, y cuando huele, cuando abre los libros, y los huele, ya una de las cosas que me gusta más, también, que no os lo dije en las pequeñas cosas, que me hacen feliz, en el otro vídeo, que hice, pero una de las cosas que me gusta más, también, es oler los libros, nuevos y viejos, también, el olor del papel, me gusta mucho, y parecía, lo hacían también, que parecía que lo estabas tú, sintiendo esa sensación, que tenía ella, y ya digo, los colores, todo, todo a mí, a mí me gustó, sí que quizás es muy tópica, que pues eso que decía antes, que una persona que la intenta ayudar, otra persona que es muy mala, muy mala, que es muy rica, y que la intenta hacer la puñeta, y no os explico el final, porque yo me quedé sorprendida, aunque al final, cuando se acercaba al final, yo me lo imaginaba, lo que pasaría, pero no lo voy a decir, pero me gusta mucho la verdad, es la directora Isabel Cochet, y la actriz, no me acuerdo cómo se llama, de comida, bebida, pues bueno, este mes he hecho, un plato que hacía mucho tiempo, que no hacía, normalmente lo compraba hecho, y un día lo hice yo, que es escalivada, la escalivada, supongo que lo conocéis, aquí es típico de Cataluña, y es pues, berenjena, cebolla, y pimiento asado al horno, cuando está asado, se pela, sobre todo el pimiento, se quita toda la piel, se corta a tiritas, y ya cuando está frío, claro, y se aliña después, con aceite y vinagre, y en vez de comérnoslo así, pues para ensalada, y tal, lo puse en una tostada, de pan con tomate, y una anchoa, creo que puse una foto en Instagram, y unas olivas negras, y estaba, mmm, de música, descubrí un cantante, que yo no conocía, que a lo mejor vosotros muchos conocéis, pero que yo no conocía, y una amiga, lo compartió en su Facebook, un tema, que cantaba, con, con Andrea Bocelli, y este cantante, os lo voy a leer, porque yo no conocía, que es, Ed Sheeran, S-H-E-R-A-N, y lo he buscado en Spotify, y lo estoy oyendo muchísimo, porque, sabes aquellos que dices, lo oíes alguna vez en algún sitio, y te gusta como canta, mmm, un chico muy sencillo, pelirrojo, muy, decir muchas, pero como hay una novedad este mes, y es que, este fin de semana, pasado, me reuní con, una amiga, que hacía muchos años, que no veía, y me hizo mucha, mucha ilusión, es Melissa, Melissa es una chica asturiana, que conocí en Menorca, en una feria, vendiendo, nuestra artesanía, nuestra, nuestro, yo, yo vendía mis pinturas, y ella vendía artesanía, ella también pintaba, pero pintaba a cajas, a mano, pintaba marcos, pintaba cosas, con motivos menorquinos, coincidimos, estábamos al lado, y bueno, total, que pasábamos todos los jueves del verano allí, y nos hicimos amigas, tenía un niño pequeñito, y nos hicimos, pues muy amigas, y luego ella empezó a pintar más, más, lo que es más, menos artesanía, y más cuadros, y tuvo muchísimo éxito, y empezó a exponer, vendía muchísimo, empezó a vender muchos cuadros, incluso a exportar, yo me regaló un cuadro a ella, yo le regalé uno mío a ella, hicimos intercambio, tenía un estudio precioso, en una casa menorquina, en la guardilla, y bueno, yo era la envidia que me daba a mí, aquel estudio nada más para ella, me abrió ya las puertas a exponer, en algunos sitios también, estuve unos días, también un fin de semana, pasándolo en su casa, yo sola, con ellos, y bueno, íbamos en el coche, ella y yo, a los sitios, cantando canciones de bebé, que a ella también le gustaba mucho, y nos hicimos muchas confidencias, y bueno, luego la vida, le ha dado vueltas, volví a Asturias, y ahora estaba aquí, pasando unos días, y me llamó Gloria, ¿qué te parece?, que nos veamos y tal, y bueno, fue un placer, una mujer fantástica, valiente, guapa, de todo, más tenemos muchas cosas en común, porque aparte de la pintura, le gusta mucho la fotografía, y bueno, que la vida da vueltas, pero las personas siguen ahí, y la verdad es que, es que es un placer, Melissa, si ves este vídeo, un beso, que me ha gustado mucho estar contigo. Ahora voy a decir youtubers, estos días, he estado haciendo unas recomendaciones, de youtubers, apoyando a unos compañeros, que bueno, como ya sabéis, la mayoría, los que seguís en este mundo, de youtube, hay gente que ha hecho vídeos específicos, para hablar de este tema, bueno, para los que no lo sepáis, de que youtube, a partir de mediados de febrero, a partir del 20 de febrero, que hará dos años, que yo abrí el canal, lo abrí un 20 de febrero, y precisamente este día, me hizo gracia cuando lo leí, pues cambian las normas, de cara a los partners, los partners son los, yo soy partner, cuando monetizas un vídeo, te conviertes en partner, de youtube, y monetizar, pues quiere decir, pues que pueden salir vídeos, pueden salir anuncios, en tus vídeos, y recibes un pequeño, cada vídeo, pues según las visualizaciones, lo que la gente clica en los anuncios, depende de los suscriptores, te genera unos pequeños ingresos, y bueno, cuesta muchísimo cobrar, y la gente anda como loca, yo supongo que también andaría como loca, si estuviera en su lugar, como yo estoy fuera de esas personas, menos el canal de viajes, porque los canales de viajes, no son muy seguidos, como no son personas que viajes muchísimo, y yo ya contaba, que bueno, lo tengo ahí, para no incluirlo aquí, pero me parece que ahora lo voy a incluir, en los dos sitios, algunas escapadas, o algunos blogs, para que dé algo, porque entre que no llegue, ya sabía que no llegaría nunca, las de viajes de visualizaciones, y ahora encima ponen mil suscriptores, como dicen a partir de febrero, y cuatro mil horas, o sea, 240 mil minutos, yo en ese canal no voy a llegar en la vida, yo creo que en la vida, en serio, pero bueno, me da igual, en estos dos, tanto en este, como en orden, papel y tijera, sí que llego, y como me estoy enrollando, para hablar de las youtubers, pues bueno, que hice unos videos apoyando, compañeras que necesitaban, sobre todo, suscriptores, para llegar a los míos, yo por suerte, no, no lo pensaba, pero sí que los, sí que los cumplía, en este, tengo, 300 mil, 300 mil minutos, en este, y en el otro, más o menos igual, aunque lleva un año menos, así que me, me tranquilicé mucho, porque bueno, quieras que no, aunque estás aquí, para pasártelo bien, ya que estás generando, dinero para YouTube, porque sus anuncios, la gente, pues los puede ver, y lo estás generando, para ellos, al menos que a ti, te dé una pequeña recompensa, ¿no? De hecho, si a mí me, yo hubiera visto, que no llegaba, ya hubiera dejado, de monetizar, ya, o sea, ni me hubiera esperado, al día 20, ¿para qué? ¿para darles dinero a ellos, todos estos días? Pues no, yo lo hubiera dejado. De todas maneras, yo os voy a decir, dos youtubers, porque el mes pasado, no dije ninguno, se me pasó esta, esta categoría, y así que voy a decir dos, a estas dos personas, que voy a recomendar, les queda todavía bastante, pero, es porque a mí, me gustan mucho sus canales, y porque los quiero recomendar, una es, por fin lo digo, una chica argentina, que se llama Chechu, que es majísima, la descubrí, me descubrió a mí, ella en realidad, se suscribió a mis tres canales, me sigue en mis tres canales, desde hace tiempo, y me comentaba, y yo al final fui a su canal, y me gustó mucho, es del canal, dichosos los ojos, lo dejo en la caja de descripción, una chica argentina, que vive en Barcelona, que espero un día, que nos veamos Chechu, porque no está muy lejos de aquí, y aparte que tiene, vídeos divertidos, con otras youtubers, también tiene blogs, porque también le gusta viajar, hace vídeos variados, pero además, es que tiene un niño, que yo me lo como, a Otto, yo no soy de ver, muchos vídeos familiares, porque no me identifico, no es, no estoy en esas circunstancias, pero es que este niño, te lo comes, es graciosísimo, colabora con su madre, en los vídeos, es pequeñito, bueno, ya lo ve, mira a verlo de verdad, porque es que es para comérselo, y bueno, pues eso, aquí dejo, seguro que os gustará, segurísimo, y pido que os suscribáis, y bueno, que me echéis una mano, a ver si sube rapidito, porque además, edita muy bien, tiene muy buena calidad sus vídeos, y yo creo que se lo merece esta chica subir, y luego otra es, una persona más mayor, Chelo, es que la otra es Chechu, esta es Chelo, de Animal Family Chelo, es una mujer, de nuestra edad, de así, coleguillas, de amas de casa, que hace vídeos, de todo, no se centra solo a las cosas de amas de casa, porque ha hecho vídeos también, de tutoriales, además canta divinamente, y para navidad hice un vídeo que cantaba, y como ya sabéis que a mí me gusta mucho cantar, y la gente que canta, pues os la quiero recomendar, Animal Family Chelo, y ya digo, tiene vídeos también de consejos, de tutoriales, de muchas cosas, algunas veces hace compras, pero no es en lo que se centra ella, y me gusta mucho, Chelo, así que también pondré el canal aquí abajo, ¿vale? Aplicaciones, voy a coger el móvil, no siempre hago este ítem, porque no siempre tengo aplicaciones, para recomendar, hace poco estuve viendo unos vídeos, recomendaron una aplicación, se llama Quality Time, que es una aplicación, que te dice, te dice las horas, que has estado cada día, consultando las redes sociales, entonces yo hoy llevo, dos horas cincuenta y un minutos, teniendo en cuenta, que son las tres de la tarde, entonces además te dice, que aplicaciones has utilizado más, entonces ayer por ejemplo, me salen cuatro horas treinta y cinco minutos, consultando las redes sociales, veo muchos vídeos por aquí también, cuando me tumbo, sobre todo por la noche, o a la hora de la siesta, YouTube una hora cuarenta y ocho, Instagram una hora veinte, pasé en Instagram, es mucho rato, pero claro es que yo tengo, tres cuentas de Instagram, una por cada canal, bueno cuatro, porque tengo luego una privada, y claro que si las stories, que si no sé qué, quité ya la aplicación, de aquella que cuentan los suscriptores, porque era como una obsesión, abrir el móvil e ir allí, y no era, era como un tic que tenía yo ya, ya no era por mirarlo, y la quité, la quité, y bueno bueno, esa aplicación es para, concienciarnos de, la adicción que tenemos al móvil, ahora viene un objetivo, una meta, un proyecto, pues bueno, un objetivo, pero que ya, ya lo tengo hecho, y es que como el mes que viene, a finales de mes, es Semana Santa, pues para este mes, tenía yo, empezar a sacar los billetes, ya de Semana Santa, porque los días esos, hay mucho, para Menorca, hay mucha gente que va, y enseguida te quedas sin billetes, lo hablé ya en el trabajo, y aunque era un proyecto, una meta, pues nada, hace dos o tres días, no lo podía decir antes, tampoco, ya me compré los billetes, y es como, este invierno no hemos ido, desde noviembre que no vamos, ya decía, como decía antes, siempre íbamos para Navidad, tengo muchas, muchas ganas, porque además ahora en primavera, estará, este año, es final de marzo, a principios de abril, es tan precioso, el campo verde, maravilloso, tengo muchísimas ganas, de ver además mi casita, mis flores, que ha hecho mucho temporal, y no sé cómo estará todo eso, y tengo muchas ganas de ver, logro, bueno, pues como logro, os dije en los otros favoritos, que como proyecto tenía, que en enero o en febrero, haría dos vídeos semanales, en lugar de uno, que al abrir el otro canal, pasé de dos a uno, he vuelto a dos aquí, y no sabía cómo me iría, y lo he conseguido, otra vez miércoles y domingo, o sea que ahora en total, de los dos canales, tengo cuatro vídeos semanales, el problema es que como antes lo tenía, concentrado en uno o en dos, al principio en uno, luego ya en dos, cuanto más diversificas, más ideas necesitas, porque todo lo que hago ahora, en los de viajes, antes lo ponía aquí, y eran temas que tenía, ¿no? para llenar, y ahora tengo que tener, y teniendo más ideas, más ideas para vídeos, teniendo en cuenta, que yo no hago compras, ni maquillajes, ni cosas de esas, que siempre es recurrente, novedades del Mercadona, todas esas cosas, yo eso no lo hago, pues necesito muchas ideas, para hacer vídeos variados, y vídeos que estén dentro, de la línea que yo hago, ¿no? De charlotear, charlotear por aquí, así que lo conseguí, y otra cosa que conseguí, es, hablando de la monetización, de antes, que no os lo he dicho antes, porque tenía para este apartadito, es que cobré, mis primeros 70 euros, de YouTube, me hizo mucha ilusión, por eso entiendo, mis compañeras, que quieran llegar, porque además hay muchas, que están a puntito, de llegar a eso, hasta que no, hasta que no hace 70 euros, no, no te paga, yo tengo los dos canales, grandes, dijéramos, vinculados a la misma cuenta, con lo cual se suma, la misma cuenta de AdSense, con lo cual se suma, no es que haya cobrado de este canal, es de la suma de los dos, del otro tengo mucho más suscriptores, tengo 500 suscriptores más, y tengo muchas visualizaciones, entonces la suma de los dos ha conseguido eso, que no es nada, pero que a mí me ha hecho ilusión, que no me hace falta, de verdad, gracias a Dios no me hace falta, pero hace mucha ilusión, porque si te tienes que comprar, alguna consita, que yo ahora me quería mirar el foco, o algún otro micro, o alguna otra cosa, no sé qué, pues ya tienes ahí eso, o para los sorteos, o para algo, ya no lo sacas de tu bolsillo, me pagaron 74 euros, ya sé que la gente esto no lo suele decir, pero a mí me ha hecho mucha ilusión, y lo digo, ya está, y ahora al final está la prenda, pues bueno, el pañuelito que os enseñé, que es esto que llevo, que llevo puesto hoy, pues me gusta, mira, si, de estos que da dos vueltas, si no habéis visto el otro vídeo, el anterior de las compras, pues la prenda es esta, este pañuelito de Accessorize, y ya está, ya está en este vídeo, me enrollo, por eso me he sentado aquí, y tranquilamente hablaros, si habéis llegado hasta aquí, decidme qué prenda he dicho, ¿vale? que sabré que habéis llegado hasta aquí, no, es una broma, muchísimas gracias por estar ahí, repito, bienvenidos a los nuevos, si os ha gustado, regalarme un like, que me ayudará, a tener esas ilusiones, de aquí a otro año más, supongo, que volveré a hacer 70 euros más, no lo sé, pero bueno, mira, hace ilusión, y esto, pues ayuda, y ayuda sobre todo, a tener ilusión, por hacer, más vídeos, por seguir aquí, por no desmoralizarte, vaya, cuando los tenemos yo, sobre todo, me tengo que hacer, toda la parafernalia esta, de arreglarme, de sentarme, de escribirlo, de todo, de buscar cosas, pues, te motiva, así que gracias, y si queréis compartir el vídeo, también gracias, nos vemos en otro, adiós amigos, y si queréis, 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 y si queréis,